NSE Producciones presenta Totus Tus, soy todo tuyo María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus Tus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Y, Señor, es mi lucha y mi salvezza. Estamos escuchando la voz de San Juan Pablo II. Qué bonito es oír la voz de un santo. Pues, precisamente, él recitando este salmo, El Señor es mi luz y mi salvación. Hoy queremos hablar de esto, de cómo la fe en el Señor, para Juan Pablo II, personalmente y también en su enseñanza, ha sido un motivo de quitar miedos a él y también a los que lo oían, a los que lo seguimos escuchando. Y esto es importante en una época como la nuestra, donde sobran motivos para tener no sólo miedos, sino miedos en plural, a muchas cosas. La fragilidad humana en un mundo tan violento, pues, la verdad es que ofrece un contraste y podemos tener miedo a catástrofes mundiales, pero también podemos ver que incluso la fe en algunos sitios está en peligro y la fe es perseguida. ¿Es esto motivo para perder la confianza? Vamos a hablar con el Padre Antonio Ruiz de todo esto, a la luz de Juan Pablo II, por supuesto, que es el protagonista de este programa. Bienvenido, Padre Antonio. Muchas gracias una vez más a todos. Bueno, Padre, ¿qué nos dice sobre este tema de él? Es el título del libro que estamos manejando, No tengáis miedo. André Frosar, aquel famoso periodista que se convirtió, que escribió el famoso libro Dios existe, yo lo vi. Pues André Frosar dialoga con Juan Pablo II. Él se hizo gran amigo de San Juan Pablo II, siendo ya papa. Y en este libro, No tengáis miedo, va narrando una serie de diálogos que tuvieron. Y nos habla hoy, Padre, en esta continuación, de cómo se pasa, cómo, cómo, qué necesitamos para tener esperanza y perder los miedos, muchos de la vida. Pues parece que es la fe, ¿no?, el fundamento principal. La fe es el fundamento, ciertamente, de toda la virtud, la vida, ¿no?, cómo vivimos, qué hacemos, cómo miramos el futuro. Todo va a depender de la fe que tengamos, porque el que no tiene fe o tiene fe solamente en su propia acción, pues su mirada hacia el futuro es nula. Entonces, la fe va a orientar toda la vida del creyente. Pero, precisamente, Juan Pablo II tiene esta expresión acá, ¿no?, muy bonita, como la fe y la esperanza van por la misma senda, van hacia el mismo sitio. Lo que la fe le presenta, diríamos, a la esperanza, la esperanza es quien lo desea. Pero la esperanza va un paso por delante a la fe. Esto es una de las cosas, ¿no?, pero todo está en que el fundamento de las cosas que esperamos está en la fe. La fe es el fundamento de lo que se espera. Por eso es tan importante para Juan Pablo II, y tanto trabajaba por ver nuestra fe, cuál es, qué es lo que esperamos, ¿no?, y cuál es, cómo es esa fe. Así, por ejemplo, y uno lo ve en el mismo Juan Pablo II, en qué creo, cómo es la fe que tengo y cómo la vivo. Entonces, uno ve a una persona de fe como es Juan Pablo II, ¿en qué creo? Pues eso es muy sencillo. Yo, para saber qué es lo que una persona tiene en su fe, qué es lo que cree, basta con escucharle. Y vemos que Juan Pablo II, continuamente había una palabra que surgía a sus labios, ¿no?, y era Jesús, Jesucristo. Entonces, cree, pero cree en Jesucristo, ¿no?, y por eso, bueno, Jesús, y ya todo lo relacionado con Jesús, por eso la Virgen María, por eso totus tus, todo tuyo, María, ¿no?, todo para ti, todo tuyo. Pero el hecho de que su fe esté basado en Jesucristo, es lo que le da entonces una esperanza, la esperanza del encuentro con Jesucristo, la esperanza de la vida eterna que Jesucristo, en su palabra, nos dice. Y toda su vida se va a hacer una referencia a eso que él está creyendo. Diríamos, base del mensaje de Juan Pablo II, es, él empezó predicando, no tengáis miedo, abrí las puertas de par en par a Jesucristo. Eso es la fe de él, su fe, que él le hacía ver que toda mi vida, cuando yo le abro las puertas a Jesucristo, toda la vida se ilumina, toda la vida tiene una razón de ser, tiene un motivo, una razón por la que luchar y demás. Entonces, por eso es que realmente nos vamos a llenar de esperanza si tenemos una fe. Y esa fe es la fe en Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, que dirá San Pablo. Padre Antonio, lo bonito es que esto, esta esperanza, que toda esperanza es de algo que todavía no he alcanzado, porque si no, no sería esperanza, ¿verdad? O sea, algo futuro. Por supuesto. Entonces, fe en Jesucristo y como usted lo ha dicho muy bien, pues esperanza en llegar a encontrarme con él, en la resurrección, en la vida eterna, vivir con él. Pero es que además tiene un eco fortísimo esta fe y esta esperanza, en caso de Juan Pablo II y de cualquiera que lo viva de verdad, en la vida presente. A mí me llama mucho la atención este santo padre, con qué energía y con qué amor trataba todos los asuntos de esta tierra también. Así es. Y con qué altura de miras, ¿verdad? O sea, todo le parecía importante y con qué dignidad. No sé, desde, bueno, cosas tan importantes como el matrimonio, pero la paz mundial, todo, la infancia, cualquier tema, el arte, hasta el deporte, cualquier tema lo trataba con una dimensión divina. Una mirada desde Dios, ciertamente. Esa es el cómo se vive la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, lo primero que hacemos es mirar a él. Y él qué es lo que nos dice y él cómo. Y entonces hacemos que esa fe se haga vida en nosotros. Pues se hace vida en nosotros si yo todo lo veo desde Jesucristo, su punto de mira, de actuar como él quiere que lo llevemos, como él nos dice que lo hagamos. Y por eso ve uno la cantidad de cartas, de documentos, de todo lo que él escribió y dijo sobre la fe en concreto. Y la fe, pues por eso es el matrimonio, como es el matrimonio según Jesucristo. Entonces, la fe le hacía el poner toda su esperanza en que un día este mundo pueda servir completamente, vivir para Jesucristo. Que los hombres, todos nosotros, podamos poner en Jesucristo la razón de nuestro existir. Y eso es lo que nos da la esperanza de que este mundo no está condenado a la negrura, a la muerte y demás. Esto es muy importante, padre. O sea, porque yo creo que hoy en día, y en la vida que le tocó vivir a Juan Pablo II… Mucha desesperanza. Madre mía. Muchos en su lugar se hubieran desesperado. O sea, desde que perdió a su familia desde muy chiquitito, haber vivido, como sabemos, la invasión nazi, el comunismo, haber tenido que ser un sacerdote clandestino, o sea, un seminarista más exactamente clandestino, y después, pues los ataques a su persona y demás. Pero no. O sea, yo creo que aquí se demuestra, no solamente, dicen algunos, claro, como él tenía esa salud de hierro, o sea, ese vigor físico y temperamental, pero yo creo que es algo más allá también, eh, padre, que se apoyaba en la roca de Cristo. Y esto, como que le daba valor, le hacía valorar todo lo de esta vida. Que a veces pensamos, va, esto qué importancia tiene. O hablamos de un tema, a ver si me sé explicar. Yo una cosa que he aprendido de Juan Pablo II, padre, es tratar cualquier… no lo consigo, eh, desde luego, pero se lo tengo que pedir más… de cualquier tema que uno reflexione o hable, hacerlo con altura. A ver si me sé explicar, padre, como con… valorándolo, valorando todas las cosas, queriendo a las personas, viendo que son hijos de Dios con una dignidad grandísima. Yo creo que nuestro mundo, padre, sobre todo el de los medios de comunicación, necesita mucho esto. Si entendiésemos que lo que hacemos es hablar de Jesucristo, a esas personas que necesitan de Jesucristo, y que también Jesucristo está en ellos, tratarles como al mismo Jesucristo. Eso ya lo que hace es lo que hacía Juan Pablo II. ¿Por qué podía él tener tanta delicadeza, tanto amor, no? Y tan… esa afinidad, esa… como que se ganaba los corazones y estaba ahí, porque él veía a Jesucristo en las personas. Y ver en esas personas, aunque fuesen necesitados, no? O sea, me refiero que no fuesen creyentes, que estaban en una situación… Él los veía. Veía a Jesucristo, pero necesitados de Jesucristo. Dicho de otra manera, él, al ver cómo Cristo sufriente estaba en ellos, los trataba como a Cristo. Pero, a la vez, son personas, cada uno, son seres humanos, que al no tener la fe en Jesucristo, plenamente desarrollada o incipiente, o ni siquiera eso, no? Los veía tan necesitados de Jesucristo para vivir plenamente su perfección, su felicidad, su santidad. Entonces, les trataba de dar a Jesucristo, pero con esa delicadeza. No es un maestro despótico que viene aquí a imponer y a decir, y si tú quieres lo tomas, y si no, ahí te quedas. No, ese es tu problema, sino lo hacía con ese verdadero amor, porque cómo trató Jesucristo a sus apóstoles, cómo trató Jesucristo a aquellos que acudían a escucharle. A los pecadores, padre. A los pecadores, a Santa María Magdalena, que no siempre fue santa, ¿verdad? Pues él la trató con un respeto. Quizás ahí está la palabra, ¿no? Un respeto enorme. Y creo de verdad, amigos, ya nos escribirán ustedes, ojalá, si están de acuerdo, que Juan Pablo II nos ha traído esta gran virtud. Es más que un valor. Es una virtud el saber respetar y valorar todo lo humano a la luz de Dios. Pero valorarlo como algo importante. Importante. Queridos amigos, seguimos con el tema, en Totus Tus, el tema de la fe que nos permite, es como un trampolín que nos permite vivir la esperanza. Adelante, padre Antonio, siga, por favor, dándonos luz, porque todos necesitamos, no se puede vivir sin esperanza, sin la gran esperanza. Exactamente, eso es lo que usted acaba de decir, la gran esperanza. ¿Cuál es la gran esperanza? Porque muchas veces tenemos esperanza, yo espero que venga tal persona, yo espero que me den este trabajo, yo espero... Hay muchas esperanzas que son pequeñas esperanzas, que son la esperanza de cosas materiales, de cosas humanas, de cosas temporales. Y eso no se puede llamar la esperanza, ¿no? Sí hay esperanza, claro, y uno vive de muchas esperanzas. Pero esa gran esperanza es la esperanza sobrenatural. Tengamos en cuenta que no se trata solamente de esperar un bien pasajero y temporal. Y Juan Pablo II lo decía muy bien, si creer es admitir como verdad lo que Dios ha revelado, tener esperanza cristiana es esperar con certeza sobrenatural lo que Dios prometió al hombre por los méritos de Jesucristo. Entonces, esperar con certeza sobrenatural, la certeza humana es la que uno puede tener de acuerdo a sus conocimientos, a su valoración de las cosas. Yo veo, esto es así, o esto es blanco, sé lo que es el color blanco, tengo, hay luz, no me están engañando por otras cosas, no estoy alucinando. Entonces, tengo certeza de que este es blanco. Bien, eso es lo que tú estás viendo, una certeza humana. La certeza sobrenatural es basada en lo que Dios dice, en lo que Dios hace. Si Dios ha dicho esto y ha demostrado esto, nos ha hablado del cielo, nos ha dicho que vamos a ir a ser hijos de Dios, y para eso lo ha demostrado, y Jesucristo lo demostró con milagros, lo demostró con el gran milagro, con profecías, con el gran milagro, que fue la profecía de su muerte y resurrección. Él anunció que él iba a morir, y como iba a morir, él murió y resucitó. Nos está demostrando que su palabra es verdad. Esta esperanza de que Jesucristo va a cumplir lo que él dijo, y que yo voy a poder participar de esa vida eterna que él me está ofreciendo en Cristo, esta es la esperanza sobrenatural. Por eso, por los méritos de Cristo, porque uno por su pecado y demás puede decir, yo nunca voy a alcanzar ni merecer esto, pero es que ninguno por nosotros mismos podemos llegar a obtener la vida eterna. Esta vida eterna Jesucristo me la promete, pero por sus méritos. Por eso es que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, vamos a llegar a una fe sobrenatural, a una confianza sobrenatural, porque la gracia de Dios es la que obra en mí. Es decir, es el Espíritu Santo quien está poniendo esta virtud sobrenatural en acción en nosotros. Y esto es lo que Juan Pablo II, de hecho, en los momentos finales de su vida, cuando uno, yo recuerdo, ¿no?, esta esperanza, ¿no?, cómo la vivió a él, a mí me diríamos, es mucha luz, ¿no?, lo que uno recibe cuando ve sus momentos finales. Entonces, estaba Juan Pablo II ya muy mal y la iglesia orando por él. Y en esa enfermedad final, y ya llega un momento donde Juan Pablo II dice, dejadme ir a la casa del Padre. Es que él veía, sabía, ¿no?, su vida la ha entregado a un humano de Cristo, él sabe que Cristo no falla, que él cumple su palabra, por eso él se pone totalmente en sus manos. Y ahora lo que quiere es, pues, que esa esperanza, que se cumpla, ir, poder ir a la casa del Padre. Pero él veía que la iglesia entera rezando para que se curase, para que se mejorase, para que no se lo llevase, ¿no? Y entonces era como esa lucha entre la iglesia, los que estábamos rezando por, yo también, me acuerdo, rezaba por Juan Pablo II por su enfermedad, para que el Señor no lo conserve, ¿no?, ya que era una bendición tenerlo con nosotros. Y el Padre Eterno, y él estaba ahí en medio, como tirado, jaloneado, tirado de los dos lados, ¿no? Y entonces ya llega un momento y dice, pero dejadme de una vez irme. Eso es realmente esperanza. Porque si fuese, ya quiero descansar, o quiero morirme ya para acabar con todo ese sufrimiento, eso no es esperanza. Más bien es desesperanza. Desesperanza. Acabar con esto, es verdad. Qué diferente. Es la certeza, como decía San Pablo, de poder estar con Cristo, confiar tanto en Él, ¿no? Esta virtud también de la confianza está muy unido, Padre. Y qué bonito es. San Juan Pablo II era una persona, y esto yo lo he notado en las personas santas, también en algunas otras, como él confiaba tanto en Dios, una cosa muy bonita, Padre Antonio, es que también confiaba en las personas. Confiaba a fondo en el hombre. Así es. Aun sabiendo que las personas fallamos, los humanos, ¿verdad? Pues mil veces. Y él también se habrá llevado desilusiones de personas que a lo mejor prometieron algo y no lo cumplieron. ¿Y quién mejor que el Papa lo sabe? O que le traicionaron. No solamente no cumplieron, sino que traicionaron. Sí. Pero aún así, no perdió la esperanza en el hombre. Y esto es lo que destilan también sus escritos, su presencia, sus visitas a los países. ¡Qué hermoso es eso! Uno de esos gestos de esperanza grande es, para mí, ¿no? A Juan Pablo II, igual que también le hicieron después con Benedicto XVI, pero con Juan Pablo II, cuando hacía esas visitas a países de estos de mucho conflicto, y entonces le proponían que se pusiera un chaleco antibalas, una seguridad y demás. Y dijo, no, sencillamente no. No se puede vivir con miedo. Entonces, ese decir, no, yo creo en Jesucristo, creo. Por eso confío en Él. Si Él me quiere ya llevar, pues yo me pongo en sus manos. Es esto, la fe me hace que yo confíe en Él. Y la confianza es lo que hace la base de esa esperanza. Porque la confianza es lo actual. Diríamos, es una esperanza actual, del momento ahora, de ahora, ¿no? Es la confianza, parte de la esperanza, pero ahora. Y la esperanza es la confianza en el futuro. Entonces, la esperanza es lo que venga después. Si tú me lo has dicho, creo eso. Entonces, todo está unido, fe, confianza y esperanza, de tal manera que vivir esta confianza es lo que hacía poder esperar a los demás. Si yo ahora confío y me siento en las manos de Dios, claro que tuvo atentados, claro que pasó todo lo que pasó, pero eso no le hizo perder la confianza. Porque Dios nunca nos ha prometido que nuestra vida va a ser... Si tú crees, se acabaron los problemas para ti. Eso no se lo dijo a nadie. Y como Él... No es lo contrario, Padre. El que quiera seguirme, tome su cruz. Tome su cruz cada día y que me siga. Ni hagas en sí mismo, ¿verdad? Que me siga es lo que hizo Juan Pablo II. Y como ven ustedes, y si quieren, con un poquito de música, lo podemos meditar. Es de lo que nos ha dejado vivo ejemplo. Un hombre, plenamente, incluso a nivel humano, Padre, plenamente realizado. Renunció a sí mismo. Se entregó a Jesús, a la Virgen Santísima. Y aún así, podemos decir que en todos los planos humanos, o sea, vivió con una plenitud impresionante. Así es Dios con los que se entregan a Él. Así de generoso. Todos tú, es el programa semanal dedicado a San Juan Pablo II en NS Radio. Por eso, les voy a dar el correo donde ustedes nos pueden escribir. Contacto arroba nsefundacion.com Contacto arroba nsefundacion.com Sus ideas, sus testimonios sobre Juan Pablo II. Si ustedes también lo quieren, lo han querido, han recibido un ejemplo de él, o un favor, o quién sabe, un milagro. ¿Por qué no nos escriben y lo compartimos? Padre, en este par de minutitos, quisiera que nos hable también para los que necesitamos convertirnos, para llegar a la esperanza. Hay muchas personas que viven desesperanzadas. Lo hemos dicho desde el inicio. ¿Cómo llegar a esa conversión que nos cambia la vida? Pues pensemos que Juan Pablo II estaba hablando con Andrés Frosá, que él dio ese cambio, esa conversión. Es que la conversión es la puerta de la esperanza. La conversión es el comienzo. O sea, hay... O sea, porque unas veces, ciertamente, cada uno tiene un camino para ir a Dios. No todos vamos por la misma senda y los mismos pasos. A cada uno nos lleva a Dios por donde ve que es su camino. Pero Andrés Frosá, por ejemplo, fue la conversión. Y la conversión fue la que le abrió la puerta de la esperanza, descubrió todo ese mundo y ahí surgió esa esperanza grande de Andrés Frosá. Y eso es lo que él le dice, Juan Pablo II, a Andrés Frosá, en esta conversación. Si diríamos, la esperanza puede llevar a la conversión completa y perfecta. La conversión lleva a la esperanza. En el caminar tenemos dos pies, uno derecho y otro izquierdo. Entonces, ¿cuál es mejor? Echar primero la derecha o la izquierda. Bueno, eso depende del lado de la cama donde te levantes. Y si nos caemos, padre, luego nos levantamos, ¿cierto? Y nos levantamos y no hay más. Así es que... Pero lo cierto es que según sea la conversión, así será la esperanza. Y la misma esperanza hace que uno tome fuerzas para dar una conversión más profunda. Quiere decir, según sea de sincera esa conversión. Sincera, completa, profunda. Esa conversión vivida plenamente es que la esperanza ha tomado toda su fuerza y está actuando ya en este momento. Porque la esperanza no se pierde con el pecado, con la caída, con lo que sea. O sea, siempre queda esa luz. Por eso decíamos antes, ¿no? Como la fe y la esperanza van por la misma senda. Y dice Juan Pablo II, pero la esperanza va siempre un paso por delante, ¿no? Va tirando, va encauzando. De hecho, bueno, es un dicho, ¿no, padre? Que lo último que se pierde es la esperanza. Es decir, que no se puede vivir sin una esperanza. Ahora se trata, como el Padre nos ha dejado adivinar, y seguiremos hablando de todos estos temas próximamente, de la gran esperanza, de la que no acaba jamás. No una esperanza pequeña aquí en la tierra. La esperanza de vivir siempre con Jesús. Queridos amigos, hasta pronto. Gracias también a Raúl García en el control. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia, que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Música 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 Jesus is the next to be closed. Jesus is the next to be taken in. Jesus is the sick to be here. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis, María por su parte es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona, arroba, nserradio.com Abrí de par en par las puertas a Cristo.